Gracias a todos y a todas por venir. Aquí también la pantalla. Y bueno, yo he puesto este título a la presentación, que es viendo o observando el arte con una mirada científica. Mi propósito es que cuando os vayáis de aquí veáis que la ciencia nos sirve también para observar el arte con otros ojos, para observar el arte con otros ojos y para entenderlo, sobre todo. Y he elegido una protagonista y he dicho, voy a elegir una protagonista que sea famosa. Entonces he cogido a esta chica, que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Esto, hace poco di una charla a gente de cuarto de la ESO y no la conocía nadie. Entonces se me estropeó la charla nada más empezar. Pero bueno, es una obra de Vermeer o Fermer o Vermeer, depende cómo lo pronunciemos, dependiendo la versión. Es la joven de la perla, que se llama la joven de la perla. También se llama la joven del turbante, que realmente es un nombre más correcto porque lo que lleva no es una perla. Y esta imagen la habréis visto bastantes veces. Pero lo que yo quiero enseñaros es que se puede mirar de otras maneras. Se puede mirar así, que sería una radiografía. Se puede mirar así, que sería con luz infrarroja. Se puede mirar así, que es con luz ultravioleta. Se puede mirar así, que es con lo que llamamos luz rasante, es decir, que la luz le pegue desde un lateral. Se puede mirar así, que esto es fluorescencia de rayos X. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a explicar todas estas imágenes que he puesto, cómo se logran y para qué son útiles. Voy a empezar con la primera, que era una radiografía. Y he elegido esta radiografía, que a mí me gusta porque viene muy bien para explicar muchísimas cosas. Una radiografía, a todos nos han hecho alguna vez una radiografía. Más o menos sabéis en qué consiste. Para hacer una radiografía, ¿qué se necesitan? Rayos X. La radiografía se puede conseguir porque utilizamos una placa radiográfica, y en esa placa radiográfica hay unos compuestos químicos que se oscurecen cuando les golpean los rayos X. Entonces, si nosotros entre los rayos X y esa placa fotográfica ponemos algo, en el caso de medicina ponemos unas manos como las que aparecen aquí, los rayos X tienen dificultad para atravesar los huesos y por eso la placa fotográfica no se oscurece. Así funciona. En función de qué atraviesan más o menos los rayos X, de la densidad que tengamos ahí del compuesto químico y del tipo de elementos químicos que se encuentren. Es decir, los rayos X van a atravesar mejor el músculo y el tejido, la piel, porque ésta está compuesta sobre todo de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, que son átomos pequeñitos. En cambio, en los huesos tenemos calcio, fósforo, que son átomos más pesados y absorben más los rayos X. Y luego va a ser en función de la densidad de hueso que haya. Por eso, si miramos una radiografía, la parte de la piel se ve más oscura que la parte de los huesos. ¿Y por qué os decía que me gusta mucho esta radiografía? Pues el anillo. ¿Veis el anillo que es increíblemente blanco? ¿De qué suelen estar hechos los anillos? Pues plata, oro, algún metal que es todavía más pesado que el calcio, que el fósforo. Es decir, absorbe mucho más los rayos X, no llegan a la placa fotográfica y queda blanca. Pues si habéis entendido este concepto, ahora podemos explorar cuadros con esta misma técnica. Solo que en vez de poner personas, ponemos cuadros. Imaginad que eso es una camilla de hospital. Tenemos la fuente de rayos X detrás. Tenemos nuestra obra de arte. Y ponemos una placa radiográfica. Bueno, los rayos X van a atravesar esa obra de arte. Las obras de arte no tienen huesos, pero tienen pintura. Y esas pinturas van a tener diferentes pigmentos. Por ejemplo, el barniz está hecha de compuestos que tienen átomos bastante pequeños. Suelen ser compuestos orgánicos, que tienen carbono, pues que se obtienen de la resina de los árboles, por ejemplo. Y esos no absorben mucho los rayos X. Pero hay otras pinturas que tienen elementos químicos como plomo, mercurio. Y esos compuestos químicos sí que absorben más la luz. Entonces eso se va a ver en una radiografía. Y ahora os voy a poner la radiografía de la joven de la perla. Os pongo la radiografía al lado. Y al otro lado la foto original. Os dejo cinco segunditos para que miréis, a ver si algo les llama la atención. ¿Qué cosas veis ahí que no sé? Igual os podrían sorprender. Ahí vemos clavos. ¿No? Esos son clavos, pues estarán hechos posiblemente de hierro. Entonces el hierro también es un átomo pesado en comparación con el carbono, el oxígeno. Y absorbe la radiación. Entonces lo vemos blanco. Vemos el marco. Porque al final es algo bastante denso, aunque sea madera. Y si nos centramos propiamente en la joven, ¿qué partes son las que son más claras? Los blancos. En este caso, y esto no tiene por qué pasar siempre, en este caso pasa, el blanco en la imagen es más blanco aquí. Y eso es porque el pigmento que se utilizó para la pintura blanca contiene plomo. Es blanco de plomo. Y por eso absorbe mucho los rayos X y ahí lo vemos blanco. Y esto me viene muy bien para explicaros cómo se hace el blanco de plomo. Que, por cierto, aunque en la cara no haya blanco como tal, ¿qué hace un pintor para jugar con la luz? Combinar diferentes pinturas más oscuras, más claras. ¿Cómo aporta la claridad? Con el blanco. Y entonces en la cara vemos diferentes tonos de blanco porque hay más blanco de plomo o menos. El blanco de plomo históricamente ha sido el pigmento blanco más importante que ha existido. Y la manera para lograrla es realmente pura química. Esto ya se utilizaba en tiempos antiguos. Plinio, por ejemplo, lo describe. Y es un método que consigue un pigmento que otro de los nombres es uno de los nombres etimológicamente más bonitos del arte, que se llama alba yalde, que viene del árabe la blancura. El nombre es súper bonito, pero cómo se consigue no es tan bonito. Tenemos unas cerámicas, unos recipientes de cerámica. Aquí tenemos al principio del proceso y aquí al final. Lo que se hace es poner plomo. Debajo se pone ácido acético para que los vapores entren en contacto con el plomo. Luego eso se cierra y se cubre de algo que dé calor y dé dióxido de carbono, CO2. Entonces, ¿qué da calor y qué da CO2? El abono o mierda, básicamente. Entonces, se ponía con eso, pasaban unas semanas, quitaban el abono y conseguían esto. Y este es el blanco de plomo o alba yalde, que ha sido el pigmento, como os digo, más importante. Hoy en día ya no se usa porque, como sabéis, el plomo es venenoso. Hoy se usa el blanco de titanio, el blanco de zinc, pero esos compuestos químicos no existían en la época, por ejemplo, en la que Vermeer pintó la joven de la perla. Y con la radiografía podemos descubrir muchísimos secretos. Os voy a enseñar solo unos ejemplos. Si queréis, como ha dicho Joaquín, pues en el blog tengo más historias. No me voy a entretener mucho porque os quiero enseñar muchas cosas. Esta es otra obra del mismo autor. Y ya como sois expertos y expertas en rayos X, podéis buscar cosas. Os lo voy a poner un poquito más grande. ¿Veis algo diferente? Os voy a ayudar un poco, ¿vale? Porque esto al final hay que echarle también imaginación. Con un poquito de imaginación vemos aquí un perro. Patas, cabeza, mirando hacia la puerta. Y en la puerta vemos una especie de silueta. Sombrero, cabeza. Ya os digo, os pido un poco de imaginación. Esto es arte, al fin y al cabo. Y es un dibujo que está debajo de la pintura. Entonces tampoco lo vamos a ver súper bien. Luego el siguiente lo vamos a ver mucho mejor. Pero esto nos da una pista de que Vermeer cambió la imagen. Iba a pasar alguien por esa puerta. Da un poquito de miedo porque ahora es como un fantasma de estos de los de Iker Jiménez. Y un secreto que es mucho más bonito y esto se va a ver mucho mejor. Porque los autores cambiaban de idea y pintaban encima de una obra y de otra. Pero no solo cambiando la composición. A veces lo que hacían era una obra de arte que tenían ya hecha, la reutilizaban. Y ese es un caso de Van Gogh, que hacía dos cosas. Pintaba cuadros y le escribía cartas a su hermano. Hay un montón de cartas de Vincent a Theo. Y en una de esas cartas se cuenta esto. Todas estas cartas, por cierto, están digitalizadas, traducidas al inglés. Y cuenta ya por un frío enero, supongo, de 1886. Querido Theo, esta semana he pintado una obra grande con dos torsos desnudos, de dos luchadores. Y esa obra no se sabe o no se sabía dónde estaba. Claro, es un Van Gogh, eso cuesta mucho dinero. Hay que encontrarlo. Y un buen día estaban con esta obra que decían, parece un Van Gogh, no sabemos si es un Van Gogh. Había dudas. Esto está en un museo en Holanda. Muy interesante, por cierto, porque está dentro de una especie de parque natural. Vas con la bicicleta, luego ves el museo. Le hicieron la radiografía y, oh sorpresa, apareció eso. No rompáis el cuello todavía, que le voy a dar la vuelta, ¿eh? Así mejor. Ahí sí que se ven dos torsos de dos personas peleando. Y esto nos ha servido para dos cosas. Encontraron el cuadro perdido de Van Gogh y supieron que el otro cuadro realmente lo había pintado él. Y que era un cuadro auténtico. Es decir, él había rehusado su propio lienzo. Entonces, mataron dos pájaros de un tiro. Todo esto no se emplea solamente en pintura. Yo mayormente hoy os voy a hablar de pintura, pero esto también se puede aplicar a la escultura. Y hay una imagen preciosa. Estas son unas bailarinas de Degas. De francés voy peor que de holandés todavía. Pero bueno, Degas lo entendemos todos, ¿no? Que a mí personalmente me gusta más la radiografía que lo que es la bailarina en sí. Está hecho con alambres. Y la imagen se puede ver porque esa bailarina es de cera. Los rayos X pueden atravesar y vemos el alambre de dentro. Degas hizo una serie de varias bailarinas. Y en algunas incluso hay corchos de botellas de champán. Bueno, cogía lo que podía, hacía la estructura y luego con la cera le daba la forma definitiva. Y esta es una imagen muy bonita. Y ahora os voy a enseñar otra que es muy curiosa, pero que da un poquito de mal rollo. Eso es la última radiografía que os voy a enseñar de momento. Es una escultura que tiene mil años. Es de un monje. Y en este caso no es solo una radiografía de rayos X, sino que muchas. Es una tomografía. Digamos que se fueron juntando diferentes radiografías para conseguir una imagen pues como más tridimensional. Y es que lo que hay dentro es un cadáver. Es un monje. Estos monjes budistas tenían unos rituales de automomificación. Estaban como mil días haciendo un ritual que consistía en comer solo hojas de un té para perder toda la grasa corporal. Y luego cuando se muriesen no podrirse. Y si lo conseguían era como una reencarnación de Buda. Y eran idolatrados y a este le metieron aquí dentro. Nada agradable, pero bueno, ha pasado de historia por lo menos. Y vemos que en este caso se combina radiografía médica, en cierto modo, con radiografía artística. Esta es la última radiografía que os enseño de momento. Luego vamos a ver alguna más. Pero ahora vamos a cambiar de técnica. Y os voy a hablar. Todo esto lo estamos haciendo con ondas electromagnéticas. Hemos utilizado rayos X y lo que vemos aquí es una fotografía de infrarrojos. Que de infrarrojo también el nombre nos sonará. Ya veis que es en blanco y negro. Eso es muy importante. En el infrarrojo, ¿qué se hace? ¿Cómo se consigue esa fotografía? Ahí lo que tenemos es el espectro de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de radiación que tiene diferentes energías en función de la longitud de onda. Cuando la onda es más corta, tiene más energía. Y cuando la onda es más larga, pues es menos energética. Y en función de eso, interacciona con la materia. Nosotros y nosotras solo vemos ese trocito, que es la luz visible. Pero aunque nosotros no veamos las cosas, la materia interacciona con el resto de la radiación electromagnética. Interacciona con los rayos X. Interacciona con el infrarrojo. Radiación electromagnética es también las ondas de radio, el Wi-Fi. Y nos puede ser de gran utilidad la interacción de la materia con la luz infrarroja, que es la que tiene menos energía que la luz visible, la que está a continuación. ¿Qué hace la luz infrarroja con la materia? O mejor dicho, ¿qué hace en el caso de las obras de arte? Pues mirad, si nosotros utilizamos una fuente, estos focos, que emiten radiación, van a emitir radiación visible, la que vemos, y también hay radiación infrarroja, que no vemos. Pero sí que podemos utilizar unos sensores que miran esa radiación. De ahí que sea en blanco y negro. Es un sensor que detecta la luz infrarroja, pero nosotros no la podemos ver. Por eso vemos en blanco y negro. Esa luz infrarroja normalmente no interactúa mucho con las capas de pintura. Es decir, atraviesa el cuadro sin problemas y llega hasta el fondo. Y en muchas obras de pintura, en el fondo, ¿qué ha hecho el artista? Ha hecho lo que llamamos dibujo subyacente. Si, no sé, yo cuando pintaba, por ejemplo, de pequeño, pues antes de pintar con las alpino de colores, igual pintabas con el lapicero. Pues los artistas hacían lo mismo. Primero pintaban con carboncillo y luego pintaban ya con la pintura. Ha habido artistas que pintaban directamente con la pintura. Pero muchos pintaban primero el dibujo y luego las capas de pintura. ¿Qué sucede? Que la radiación infrarroja sí que es absorbida por el carbono, por ese carboncillo. Entonces, la luz infrarroja atraviesa la obra, llega hasta el fondo y donde no hay carboncillo, donde no hay carbono, se refleja. Pero donde hay carbono no se refleja. Es decir, se va a ver negro. Y eso nos sirve para poder ver lo que pintó el artista debajo de las capas de pintura. Y eso es muy interesante no solo como curiosidad, sino para saber qué idea original tenía el pintor. Tú puedes dibujar algo y luego cambias de idea. Vamos a ver para qué sirve eso. Y vamos a seguir con grandes ejemplos de la historia del arte. Otra obra que seguramente conocéis. Está en la National Gallery, en el matrimonio Arnolfini. Y ahí lo vemos con unos vibrantes colores. El verde de la mujer, el rojo de la cama. ¿Cómo es la fotografía infrarroja? En blanco y negro. Así. Así visto parece un poco como cuando Canal Plus estaba codificado. No se ven muy claras las cosas. Se ven imágenes una encima de otra. Pero ahora os voy a enseñar pequeños trocitos para que veáis lo que descubrieron gracias a la fotografía infrarroja. Esa es la mano. La mano estaba en una posición, en el dibujo. Y luego lo cambió. Lo que tenéis pintado ahí es la posición final. Lo otro es la posición original. En el espejo. Este es el espejo posiblemente el espejo más famoso de la historia del arte. Con permiso de la Venus del Espejo de Velázquez. Este es muy, muy importante porque refleja dos personas. Es decir, en ese cuadro no hay solo el matrimonio, sino que hay otras dos personas viendo ahí. Y dicen que se explican los cambios. Todo esto ya entramos en el terreno de las hipótesis. Los investigadores de la National Gallery creen que es el que explica el cambio que hubo aquí. Primero, el hombre estaba con la mano así, con los pies más frontal. Y al cambiar el espejo y poner otras dos personas, parece ser que eso es un gesto un poco amable, parando así a la gente. Y que el cambio en la mano y en los pies es como para invitar un poco, para ser más agradable. Y también cambian los ojos de la mujer, que está mirando hacia un lado y luego mira hacia el otro. Y todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues porque hemos podido lograr la fotografía infrarroja. Todo un poco hipótesis. Habrá gente que diga, bueno, pues igual lo cambio porque le apetecía. Bien, puede ser. Otra historia con el infrarrojo. Veis claramente aquí que se oculta algo en esta imagen. Esta es una imagen de esto ya hemos avanzado muchos años. Estamos en el siglo XX. Esto es arte futurista italiano. Un artista italiano que hizo una campaña o hizo este cuadro para una marca de motocicletas. que se llamaba motocicletas o motociclete Bianchi, que pone aquí. Pero no le gustaría la compañía o se enfadarían o lo que sea. Y dijo, pues ya no es publicidad. Y lo tapó. Y eso lo sabemos hoy en día gracias a la fotografía infrarroja. Esta clase de secretos que se pueden descubrir. Ya hemos visto radiografías, interacción con rayos X y reflectografía o fotografía infrarroja. Interacción con la radiación infrarroja. Ahora vamos a ver otro tipo de radiación, que es la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta hace que nuestra joven de la perla se vea así. Así se ve normal y así se ve cuando le ponemos una lámpara ultravioleta. Estas lámparas ultravioletas que a veces se utilizan para ver los billetes. Esa luz morada. Luego esto de aquí, básicamente. Si le ponemos esto, pero unos focos muy grandes a la joven de la perla, se ve así. ¿Y por qué se ve así? La explicación está en los barnices. El barniz, cuando se envejece, va polimerizándose, va oxidándose. Y si habéis visto obras muy viejas, también se amarillea. Pero además de amarillearse, se vuelve fluorescente. Lo que estamos viendo ahí es fluorescencia. Nosotros tenemos una luz ultravioleta, que en este caso esa luz tiene más energía que la luz, visible. Las moléculas que hay en el barniz absorben esa luz ultravioleta y luego emiten luz. Pero en este caso es visible. En este caso la podemos ver. Por eso vemos ese halo azulado. Es porque ha absorbido radiación ultravioleta que no vemos y ha emitido una radiación que podemos ver. ¿Veis que no es igual en todas partes? Que hay zonas que están oscurecidas. Pues eso, en el mundo de la restauración, es increíblemente importante. Porque si eso está negro, es porque haya habido una pérdida pictórica o porque encima del barniz se ha pintado con algo. Si yo tapo el barniz, ya no es fluorescente. Yo a simple vista no lo vería, pero estoy tapando el barniz. Esa luz ultravioleta no puede traspasar esa pintura y no veo la fluorescencia. Y eso me sirve para saber en qué partes se han hecho retoques en la obra. Nos puede servir para eso o en otras aplicaciones me puede servir para detectar falsificaciones. Imaginad que este cuadro, bueno, este está muy... se sabe que es verdadero. Pero imaginad que tenemos un cuadro pintado en el siglo XVII por Rembrandt, o por un seguidor de Rembrandt, mejor dicho. Y alguien lo encuentra hoy en día y dice, uy, esto se parece a un Rembrandt. ¿Qué hago? Le pongo la firma de Rembrandt y lo vendo por tres millones. Pero si lo miro por el ultravioleta, donde he firmado con la firma de Rembrandt va a estar encima del barniz. Y entonces no se va a ver la fluorescencia. Si lo hubiese firmado Rembrandt de verdad, ¿dónde estaría esa firma? Debajo del barniz. Entonces nos puede servir para este tipo de cosas. Os voy a recalcar el uso en restauración, para que se note que doy clases en el grado este. Y es una foto muy... la calidad no es la mejor, es una foto de la National Gallery, pero sí que es muy... deja muy claro un proceso de restauración. Muchas veces, en los procesos de restauración, como os he dicho, el barniz va amarilleando. Y eso impide que veamos bien la obra. Por lo tanto, los expertos y expertas en restauración, pues, tienen que quitar ese barniz. O limpiarlo o quitarlo. Y cuando lo quitan, ¿qué pasa? Que se pierde la fluorescencia. Pero tú estás quitando un barniz y igual no lo ves muy bien, a simple vista, porque el barniz, bueno, puede ser amarillo, pero no deja de ser transparente. Y aquí tenéis una obra de arte a la que le han quitado la mitad. Pero si lo pongo en ultravioleta, está clarísimo a qué mitad le han quitado el barniz, ¿no? Esta parte todavía conserva el barniz y esta no. En cambio, en la fotografía normal, visible, eso no se distingue. Ya hemos visto tres tipos de radiaciones. La que vamos a ver ahora es la más sencilla de todas. Y es, lo puede hacer cualquiera en su casa. Es una fotografía de luz rasante. En vez de iluminar con el foco directamente, se ilumina de forma lateral. Igual a mí se me nota. Si me pega el foco lateralmente, se generan sombras. Los cuadros, realmente, las pinturas, no son en dos dimensiones. Nosotros lo vemos en dos dimensiones, pero ahí hay diferentes capas y la pincelada tiene una textura. Y además, según pasan los años, van surgiendo lo que llamamos craqueladuras, que son pequeñas grietas en las obras de arte. Si ponemos una luz transversal, podemos observar esa tridimensionalidad mejor. Entonces, lo que veis aquí es un poco esas texturas, esas sombras que generan la ligera profundidad, las ligeras dimensiones que tiene la obra, bien sea por la pincelada o por el paso del tiempo. Que el tiempo también pinta, que decía. En este caso, Vermeer, pues, su pincelada no era especialmente pastosa, pero hay un artista que tiene una pincelada muy característica, que ya lo hemos visto antes, y es Van Gogh. Van Gogh utilizaba una pincelada que parecía que hacía esculturas en vez de pinturas. Tenía una gran profundidad. Aquí tenéis un óleo de este artista. De nuevo, la fotografía esta no tiene la mejor calidad, pero es un ejemplo muy bueno para ver lo que quiero enseñaros. Aquí tenemos el cuadro iluminado desde el frente y en el otro está iluminado desde un lado. ¿Qué pasa? Que como Van Gogh utilizaba esta pintura, esta pincelada, este impasto tan aparatoso, si se puede decir, se generan sombras y lo podemos ver aquí. Y esto nos sirve para conocer la técnica que utilizaba el pintor. Lo que hemos visto hasta ahora son todo técnicas de análisis general. Nos sirve para estudiar toda la obra. También os quería hablar de una técnica específica. Ya no sirve para toda la obra, pero sirve para buscar ciertos elementos químicos. ¿Os acordáis en la radiografía que os he dicho que hay plomo porque se ve muy blanco? Pues podemos ser todavía más específicos que eso. Y en el Mauritshaus, que es donde está el cuadro de la joven de la perla, hicieron ese estudio. Y lo que yo os pongo aquí es un mapping, un mapa de las partes del cuadro donde hay mercurio. La zona más oscura es que no hay mercurio y la zona más clara es que hay más mercurio. Obviamente, donde hay más mercurio es en los labios. Pero en la cara también podemos ver un poquito de mercurio. Eso es porque esa pintura la empleó también para dar luz. Esa pintura, ahora lo vamos a ver, era roja. Para eso se utiliza un equipo que se llama, bueno, es un equipo para hacer fluorescencia de rayos X. Ahí tenéis otra obra, no os la voy a enseñar, es simplemente para que vieseis el equipo, que tampoco es tan sofisticado. Y os voy a explicar un poco cómo funciona. Como ha dicho Joaquín, soy químico, tenía que poner algún átomo en algún momento, ¿vale? Para que se note. Y os voy a dar una explicación muy simple de lo que consiste en la fluorescencia de rayos X. Aquí tenemos un modelo del átomo que casi todas las personas lo hemos estudiado así. Si hay alguien de cuántica que me perdone, pero vamos a simplificarlo mucho. Tenemos un núcleo de electrones alrededor. Los electrones que están más cerca del núcleo están a un nivel energético menor y los que están más fuera están a un nivel energético mayor. Eso es lo mismo que represento aquí. Son diferentes niveles. Diferentes niveles de energía. Si yo tengo una fuente de rayos X, puedo golpear a un electrón de las capas de cerquita del núcleo y mandarlo fuera o mandarlo a un nivel de energía superior. Lo he hecho, digamos, de cerca del núcleo. De estar muy cómodo, de estar con una energía muy baja. Pero están los otros electrones por ahí dando vueltas y dicen han dejado un hueco ahí y mira que bien se está ahí cerquita del núcleo. ¿Qué van a hacer esos electrones? Pues me bajo. Pero estoy en un nivel de energía superior y me bajo a un nivel de energía inferior. Esa diferencia de energía se emite. Y con el instrumento que os he enseñado podemos medir esa energía. Y aquí viene una de estas cosas maravillosas de la ciencia que yo cada vez que lo explico me parece más increíble. que esa energía depende del tipo de átomo que tengamos. Es decir, no emite la misma energía un átomo de hierro que un átomo de mercurio que un átomo de plomo. Entonces, gracias a eso podemos saber qué átomos tenemos. Y esto, ahora os enseño la importancia de eso. Esto sería un modelo más cercano a la realidad de un electrón por ahí dando vueltas que al final son funciones de onda. Esto lo pongo porque alguna vez me han echado la bronca por utilizar modelos obsoletos. Entonces, bueno, pues la voy a poner. Os decía que midiendo esa energía podemos saber qué átomos tenemos. Y no os penséis que existen tantísimos pigmentos. Hoy en día con la química sintética sí que hay más, pero en las épocas antiguas tampoco había mil pigmentos. Entonces, con saber qué átomos tiene, porque esa técnica solo nos dice qué átomos hay, no lo que es la molécula. Pero hay. Si yo aquí sé que hay mercurio, casi, casi seguro que lo que había ahí era vermellón, que es una pintura que está hecha con un mineral que se llama cinabrio, que es este que tenéis aquí. Es muy famoso, aquí, por ejemplo, en las minas de Almadén se cogía el cinabrio, luego los romanos venían a cogerlo y se utilizaba para hacer pintura, pintura roja y por eso en los labios tenemos tanto. Y eso lo sabemos gracias a la fluorescencia de rayos X. Pero estos labios tienen más secretos. No tiene solo mercurio. Va a tener una especie de pintalabios. Esta es otra fotografía de fluorescencia ultravioleta, solo que se llama de falso color. Es un juego con los canales, ya sabéis, los canales de las imágenes que son RGB, pues se pueden cambiar para ver las cosas un poquito más claras. Aquí tenemos la fluorescencia ultravioleta de falso color y se ve que en los labios hay algo fluorescente. El cinabrio, el vermellón, no es fluorescente. Entonces, ahí tenemos algo más. Y ese algo más se analizó. Se cogió un trocito de pintura, súper pequeño, porque no nos podemos cargar una obra de arte de este valor, y se analizó. Con el mejor equipo del mundo, ¿vale? Yo hice mi postdoctorado con este equipo, entonces lo tengo que vender. Esto es un cromatógrafo líquido con espectrometría de masas. Nos sirve, si sabemos un poco, para saber qué moléculas tenemos. Y aquí se detectó esta molécula. Que si la vemos así, decimos C22, H20 o H13. ¿Qué será eso? Pues creo que todos habéis comido esto. ¿Hay alguna o algún vegetariano en la sala? Esto es un colorante. Es carmín. Ya os he dicho que es una especie de pintalabios. Es el colorante E120. y se utiliza para teñir o para colorear de rojo muchos alimentos. Yogurts, piruletas, regalices. ¿Por qué he preguntado lo del vegetariano? ¿De dónde se consigue el E120? De unos insectos. Entonces, los vegetarianos, pues, los insectos también son animales, ¿no? No comen este tipo de colorante de colorante que se logra de estos insectos que forman colonias. En Canarias tienen granjas de esto para lograr ese colorante. Y, bueno, es absolutamente seguro, ¿eh? O sea, que venga de un insecto pasa todos los controles y no hay ningún problema. Pero solo como curiosidad para que veáis que se utiliza en la industria alimentaria, se utilizaba en la pintura en el siglo XVII, lo utilizó Vermeer para darle una tonalidad a los labios de la joven de la perla y, curiosamente, también se utiliza hoy en día para hacer pintalabios. O sea, está todo un poco unido. Vale. Bueno, pues, esto eran todas las técnicas que os quería mostrar. Ahora, lo que os voy a contar son dos historias, que son las dos historias que a mí personalmente más me gustan que relacionan ciencia y arte. Pamplona tenía que traer lo mejor, así que he dicho voy a traer estas dos historias. Os voy a hablar de un cuadro del siglo XX y de un cuadro bastante más antiguo. Este cuadro es el festín de los dioses, es un cuadro del renacimiento italiano y si queremos profundizar un poquito en mitología, a mí me gusta bastante la mitología, entonces os voy a contar muy brevemente qué es lo que vemos ahí. Es un cuadro que pidió Alfonso de Este, que era un duque en Ferrara y se casó con una mujer que sonará el nombre, que es Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia tuvo varios maridos, uno fue Alfonso de Este y en aquella época en el renacimiento, pues, un poco para reflejar el poderío, se contrataba a grandes artistas y esto es una representación de su unión utilizando como excusa la mitología y Alfonso de Este ahí está retratado como Poseidón, el rey de los mares. Hay más dioses ahí, podemos ver a Zeus, que está ahí empinando el codo con un águila al lado, es su representación iconográfica, podemos ver a Hermes, que es el mensajero de los dioses. Este niño de aquí es Baco, que no suele ser la representación más común, pero ya sabéis que es el dios del vino y ahí está cargando de vino un recipiente. Pero, aunque el matrimonio sea el protagonista de la obra, el protagonista de esta historia son esta pareja y el burro. Cuenta una historia, este semidiós de aquí es Priapo, es un dios que, bueno, describe una enfermedad que se llama Priapismo, fue castigado por, digamos, que iba todo el rato empalmado, ¿vale? Y está intentando meterle mano a una ninfa, a Clotis. Ya veis que tiene intenciones bastante turbias. ¿Y qué sucede en ese momento? Que el burro de Sileno, que es uno de los acompañantes de Baco, se pone a rebuznar y le delata. Entonces, Clotis se escapa, según ciertas versiones se convierte en Loto y, bueno, y todos los dioses se ríen de Priapo. Esta es la historia que se cuenta ahí, desde el punto de vista mitológico, histórico. Desde el punto de vista de la historia del arte, también es un cuadro muy, muy interesante porque no lo pintó un pintor ni dos, o pintaron tres pintores. Son estos tres. Tiziano, el más famoso de los tres, sin duda, la escuela veneciana, Renacimiento, siglo XVI, muy, muy famoso. Giovanni Bellini, también bastante famoso y, bueno, dos o dos sí que, pues, más humilde, digamos. No es muy conocido. ¿Y por qué sabemos que lo pintaron estas tres personas? Pues lo sabemos gracias a los estudios científicos. Bueno, estudios científicos y documentación. También hay que utilizar las dos cosas. La ciencia nos da cierta información, pero hay que complementarla. Se hizo de esta obra la radiografía que os he enseñado antes, la fotografía infrarroja, el ultravioleta, todas estas técnicas que hemos utilizado que son no destructivas. Esto no os lo he explicado antes. Son no destructivas porque no perjudican a la obra de arte. Yo le hago una fotografía infrarroja y no estoy rompiendo la obra de arte. Son las primeras que tenemos que usar. Y se vio que aquí detrás había más árboles, que eso no era lo que se había pintado al principio. Entonces, se realizó otro tipo de análisis. En este caso, sí que es destructivo. Como la muestra que hemos cogido antes para saber que el pintalabios de la joven de la perla se cogió en diferentes puntitos, no tan grandes como los que yo pongo ahí. Son puntos de menos de un milímetro se cogió pintura. Y cuando se coge la pintura se cogen todas las capas. Ya os he dicho, nos tenemos que quitar un poco esa imagen de dos dimensiones del cuadro. Porque tiene dos dimensiones pero luego hay capas. Ya hemos visto que Van Gogh tenía unos luchadores pintados detrás de un jarrón de flores. Hay más capas que una. Y eso se puede coger y mirar con un microscopio. Y a eso se le llama estatigrafía. En geología también porque hay diferentes estratos. ¿Qué estratos son normalmente? Pues tenemos el barniz, la pintura y luego suele haber la capa de preparación. No se pinta directamente encima de un lienzo. No es adecuado para pintar. Al lienzo se le pone una capa de preparación antes de pintar. Hay algunos artistas que no hacían eso pero bueno, ya son más contemporáneos pero en esta época se ponía una preparación. Entonces, como mínimo se veían tres capas. Y aquí se analizó un puntito de ese árbol. Entonces, vieron el barniz, vieron una capa de pintura verde, hasta ahí todo lógico, pero luego vieron una capa de pintura azul, otra pintura verde y luego ya la preparación. Esto no es muy lógico, ¿no? Si yo voy a pintar verde, ¿por qué pongo verde, azul, verde? Y entonces aquí ya se habían visto los árboles detrás y empezaron a atar cabos. Esto se hizo como en 34 puntos, no solo en ese punto, se hizo en más puntos y aquí lo que nos cuentan es que esta capa verde la puso Tiziano, la azul la puso Dossi y la verde de abajo la puso Bellini. Entonces, gracias a todas esas imágenes y estas estatigrafías, se ha hecho una reconstrucción digital de cómo era ese cuadro al principio. Y sería algo así. Esto es una aproximación, obviamente, gracias a la radiografía, al infrarrojos, y sabemos que Bellini pintó algo parecido a esto. Dicen, ¿y qué pasó después? ¿Por qué cambiarlo? Bellini era un señor pintor. ¿Por qué cogió a Alfonso y dijo en cierto momento esto no me gusta, lo quiero cambiar? Pues la explicación no está en el propio cuadro, sino en lo que había alrededor. Este cuadro estaba pensado para decorar el camarino de alabastro, que era una cámara en la que Alfonso de Este, que era un gran mecenas del arte, puso varios cuadros. Y esto es como combinar una habitación, ¿no? Hoy en día podemos ir a Ikea y tenemos todo hecho, ya. Pero si queremos combinar una habitación, tenemos diferentes cuadros, pues igual este cuadro no combina con otro que me van a pintar. ¿Quién pintó esos cuadros? La mayoría los pintó Tiziano. Y Tiziano son algunas de las mayores obras de artes que existen hoy en día. ¿Vale? La Bacanal de los Andrios, Apolo y Dafne, son obras de arte que están en la National Gallery, este está en la National Gallery de Washington. Pero con esa composición esto no quedaba bien. Y dijeron, bueno, pues vamos a cambiar un poquito el fondo. Las figuras no las tocaron. La escena, en esencia, quedaba igual. Pero cambiaron esto. Entonces, cambiaron eso para lograr esto. Hoy en día sabemos que todo esto lo pintó Bellini, que esto lo pintó Tiziano y del pobre Dossi solo queda este trocito del árbol. ¿Vale? Ya os he dicho que era menos famoso y quizás el Faisán de aquí. Pero no se sabe si el Faisán lo pintó Dossi o el propio Alfonso de este. O sea que quizás haya cuatro autores en esta obra. Y para acabar con las curiosidades sobre este cuadro, esto es lo que vemos ahora y lo que se especula es que Alfonso de este, que era un gran mecenas de la época del Renacimiento, ya sabéis que en la época del Renacimiento se volvía a los orígenes clásicos de la cultura grecorromana y se apreciaba mucho el desnudo, especialmente el femenino. Y si vemos los rayos X que es esto de aquí y el infrarrojo de este cuadradito de aquí, parece que esa chica estaba vestida ¿no? Al principio. Entonces parece ser que Bellini le dijo a, perdón, Alfonso de este le dijo oye Giovanni, no sabes que en el Renacimiento hay que enseñar desnudos y que cambió la composición. Y se cree que lo hizo el propio Bellini en este caso, noticiano. Entonces tenemos esto que sería una reconstrucción digital y esto posterior. Y esto lo vemos aquí y aquí. Hay más cambios en la composición pero simplemente os quería traer este detalle que me parece como el más curioso. Vale. Y para acabar os voy a contar otra historia. Esto sabemos quién lo pintó. Picasso, ¿no? Está bastante claro. Es un Picasso muy joven, 1900-1901. Picasso ahí tendría unos 17, 18, 19 años y este es su periodo azul. Picasso tuvo varios periodos, el periodo azul, el periodo rosa, luego ya empezó con el cubismo. Y ¿veis este cuadro y en qué pensáis? Se llama La vida, por cierto. Esto es lo típico, ¿no? Que tú ves un cuadro y qué querrá decir el pintor, ¿no? Todos intentamos hacer nuestra versión. Parece ser, y esto pues cuento un poco lo que dicen, no soy experto en interpretar estas cosas, pero es una especie de alegoría a la vida. Vemos una pareja, una pareja de amantes, posiblemente, una madre, algo relacionado con la fertilidad, posiblemente, una figura en posición fetal, también relacionado con la fertilidad, y eso es lo que se decía que era. Más cosas que sabemos sobre esta obra. ¿Quiénes son esas personas que están en ese cuadro? Esa persona es Carlos Casagemas. Carlos Casagemas era el mejor amigo de Picasso en su época en Barcelona. Si habéis estado una vez en Barcelona, uno de los sitios turísticos es el Square Cuts, que es un bar donde se juntaban a pintar, a fumar y a hacer lo que hiciesen, y ahí conoció a Carlos Casagemas y eran muy bohemios los dos, y la meca de la cultura bohemia en aquella época era París. Entonces, Picasso y Casagemas se fueron a París juntos. Se fueron a vivir por la zona de Montmartre o Montmartre o, ya sabéis, los idiomas ha quedado claro que no es lo mío. Y ahí, pues, conocieron, se dedicaron a la vida un poco licenciosa, entre otras cosas, pues, a conocer mujeres y conocieron a Germain. Casagemas se enamoró platónicamente de Germain. Hasta tal punto que en las Navidades Picasso se volvió a Barcelona, Casagemas se quedó allí y en un arrebato de locura, en una cena, cogió una pistola, le metió un tiro a Germain y luego se metió un tiro a él. Afortunadamente, Germain sobrevivió. Él se murió, pero, bueno, se lo tenía merecido, ¿no? Vamos. Y esto le creó un trauma a Picasso. Eso dice, que le creó un trauma y que a partir de ahí de repente empezó a pintar en azul y que ese es el periodo azul de Picasso. y este es el máximo exponente del periodo azul. Este cuadro está en Cleveland, nos pide un poco lejos para ir a verlo. Este es otro cuadro en el que vemos a Casagemas y aquí otro cuadro en el que vemos a Germain. Y parece ser que Picasso lo que intentó hacer en esta alegoría a la vida era representar lo que no había podido ser en vida, porque el amor había sido platónico, ponerlo en pintura. Esto queda muy bonito hasta que en los 70 en el museo hicieron la radiografía y hacen la radiografía de este cuadro y encuentran esto. Aquí ya empiezan a mirar cosas y dicen esa cabeza ha cambiado bastante. Lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. De nuevo ejercicio de imaginación. Esa cara se parece un poquito a esto que es un autorretrato de Picasso y es que resulta que Picasso sí, muy dolido pintó en azul pero luego tuvo un romance con Germain. Sabéis que Picasso pues era bastante promiscuo digamos y se descubrió eso. Más cosas. Os voy a ayudar un poquito con la imagen. ahí se ve una especie de hombre alado o un ícaro o un ángel o algo así que podría ser un ángel que va de la pareja a la matrona. Otra vez relacionado con la fertilidad. ¿Por qué no está en la imagen final? Las teorías apuntan a que Casagemas era impotente y entonces Picasso pues cuando le cambió la cara quitó su cara puso la de Casagemas y dijo hombre esto aquí no pinta nada y lo cambió y le puso un taparrabos además que al principio se conoce que el hombre estaba desnudo del todo. Un poquito terreno de la especulación. Pero ¿qué es lo que más llama la atención en esa radiografía? Yo cuando he empezado esta charla os he puesto una imagen de una radiografía con un anillo. Aquí tenemos una especie de anillo también. Esto de aquí. Ahí hay algún pigmento voy a volver atrás aquí no lo vemos pero debajo de esa pintura hay algo pintado con un pigmento muy pesado porque en la radiografía se ve blanco. Ese algo puede ser el blanco de plomo o por ejemplo el mercurio que os he puesto antes también absorbería mucho la luz. Este cuadro se pintó en 1900-1901. Le vamos a dar la vuelta de nuevo ejercicio de imaginación intuimos ahí que eso puede ser una lámpara sobre una mesilla de noche yo esto lo he visto muchas veces entonces ya no sé ni lo que veo no sé al verlo la primera vez que se siente pero podría ser una mesilla un cajón medio abierto una lámpara bien debajo de ese cuadro hay otro cuadro y conservamos el boceto este es el boceto que pintó Picasso esta lámpara es esta lámpara y esto es un cuadro bueno es el boceto de un cuadro que se llamó Últimos momentos Picasso perdió a una hermana Conchita cuando era muy joven le causó también otro trauma y pintó un cuadro que llevó a la exposición universal en París en 1900 cuando se fue con Casagemas se fueron a París y Picasso se llevó el cuadro que expuso fue este entonces os decía que esta es una de las historias que más me gusta porque está todo unido es decir un cuadro que es de temática mortuoria que se llama Últimos momentos viaja con Casagemas y Picasso a Barcelona Casagemas se suicida y Picasso encima de ese óleo pinta este otro que es una alegoría a la vida queda muy bonito todo hay que decir que se pintó él luego pintó a Casagemas igual por remordimiento pero pasa de ser últimos momentos a ser la vida y este cuadro no lo vamos a poder ver nunca porque está aquí detrás y de nuevo todo esto lo podemos saber gracias a que hemos aplicado técnicas científicas no sólo para saber lo que había sino para comprender mejor la historia del arte entonces bueno me han dicho que hablase más o menos una hora son 59 minutos así que es que ricas aplausos 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 aplausos